De mis videos gordelios, este es mi video favorito Cancocho Demiraca son muchos Mofongo Mangú, o sea, el mangú No, es demasiado sabroso todo Amo la comida dominicana Me encantó Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Gladys Seara Y hoy estamos en Santo Domingo En República Dominicana Y estoy súper emocionada porque este país me encanta La gente ha sido súper amable Son muy nobles Y yo dije, bueno, yo tengo que probar La comida típica que se comen Los dominicanos Así que hoy les traigo un video gordelio Para llenar nuestra pancita con mofongo Con mangú Este video, este video va a estar heavy, oyeron? Así que acompáñenme Estamos comenzando en la zona colonial Que es como lo más típico de Santo Domingo Miren, ahí tienen una estatua donde está Cristóbal Colón Detrás está la catedral Que es la catedral primera de América Para hacer este video les quiero presentar A un youtuber que es venezolano Vive acá Tiene ya un tiempo en Santo Domingo Y conoce bastante bien la cultura de los dominicanos Él es Luis Vallejo Hola amigos, ¿cómo están? Luis, vamos a buscar la comida típica de acá de Santo Domingo Ay mira, ¿será que la podemos buscar en este chuchu? Claro Para no caminar Hay que ser gordelios Pues nos ahorramos la caminata Mira, de la comida típica, ¿qué has probado? Mira, yo he probado el mofongo La llaroa, el mangú Mucha, mucha variedad de la comida dominicana Y quiero decirles que toda me gusta bastante Entonces vamos a estar buscando la comida más típica y más criollita que podamos conseguir por acá Yo muero por probar un mangú Vamos a ver si lo conseguimos Además que es hora de almuerzo y tenemos hambre Sí Hay que hacer el video gordelio entonces Vamos a buscar esta comida gordelia típica de República Dominicana y me encanta Ya encontramos el lugar gordelio aquí en el Boulevard El Conde Esto es mi casita de campo, restaurante Y aquí, miren, especialidades dominicanas Así que vamos a entrar a degustar esto Les presento a mi chael que nos dijo Aquí, aquí, vale, aquí tienen que comer Aquí tenemos mofongo, aquí tenemos una bandera Tenemos mofongo, tenemos camarofongo, sancocho Que son platos típicos dominicanos Y todo tiene que pasar por mi casita de campo Ya que es el único restaurante de platos típicos dominicanos Muy bien Bueno, vamos a entrar a comer porque ya tenemos mucha hambre Vamos a gordear Ok, ya llegaron nuestras bebidas, salud Salud Mi jugo es de cereza Cereza, cereza, cereza Cereza, cereza, obvio Ay, pero qué raro que quieran jugo de cereza Primera vez que voy a probar jugo de cereza Sí, aquí comen muchísimo Bueno, toman muchísimo el jugo de cereza Obviamente la cereza es chiquitica Este, y también uno de los jugos muy típicos de acá Es el de chinola Que como le llamamos en Venezuela Es el jugo de parchito Oigan, nos trajeron pan Pancito Mmm, con mantequilla Sí, yo soy gordel Y entonces yo soy de las que se come el pan así cuando llega Porque esto supuestamente es para comerlo cuando llegó la comida ya Ok, ya llegó toda nuestra comida Que nos la trajo el bello Michael Que atiende en este restaurante Y vamos a comenzar explicando qué es esto, Michael Para que la gente conozca Bueno, ese es el mangú Es un plato típico dominicano El mangú encebollado Está compuesto por plátano marcerado Y cebollita por encima, es bien rico Uy, esto suena delicioso Vemos que me encanta el plátano Y en Venezuela comemos mucho también, ¿verdad? Mucho plátano, sí Y esto es lo que le... Por lo cual decimos mangú power Exacto En los juegos de béisbol En los juegos de béisbol los peloteros le llaman a esto Plátano power Bien, que nos da fuerza Para darle duro a la pelota Ajá, y por acá tenemos entonces Lo que es el mofongo y el chicharrón Y vamos a darle la palabra a él Para que nos explique entonces un poco Lo que es el mofongo Qué es lo que contiene El mofongo contiene... Está hecho de plátano Bien, como podemos ver Que el plátano siempre da la fuerza Y con plátano y chicharrones Bien, es algo bien rico Algo bien típico Y lo comemos en la esquina Compartiendo con los amigos Bien, pero es bien bueno Y tiene ajo, ¿verdad? Sí, tiene ajo Tiene unos cuantos condimentos naturales Bien Mira, por acá también tenemos el chivo del campo Chivo del campo, riquísimo El chivo del campo es traído de un campo de aquí Bien cerca y bien mencionado Que es traído del campo San Juan Bien, es bien rico Y está hecho con unos condimentos naturales Y es como tipo guisado, bien rico Y otra cosa típica que también tenemos por aquí Yo no sé si está muy caliente Pero... No Aquí Luis lo va a intentar Es el sancocho Que lo tenemos en común con Venezuela Porque allá también comemos sancocho Bueno, nosotros el sancocho Lo preparamos bien cargado, bien Tiene carne de cerdo Carne de rey Carne de pollo Y también tiene Nosotros le llamamos a los plátanos Y eso, víveres Bien Tiene unos cuantos víveres Bien ligaditos Ahí bien ricos Bien ¿Y cuándo lo comen? Bueno, nosotros normalmente Lo comemos los días de fiesta Cuando estamos bien juntos Con nuestra familia Bueno, Michelle Gracias por presentarnos Todos estos platos Por presentárselo a la audiencia Y de verdad que estoy encantada Con los dominicanos Son personas súper amables Así que muchísimas gracias Gracias a ustedes Y les deseo buen provecho Y que disfruten su vacación En Santo Domingo Gracias Ahora sí, mi gente Vamos a hartar Yo estoy aquí más emocionada Hasta con bandera y todo Porque comen muchísimo plátano Me encanta en la calle En cualquier lado Encuentras un carrito Que vende plátano verde Es súper económico Sí, y en Venezuela también Pero es más plátano maduro Que el verde Aquí se ve muchísimo El plátano verde Oye, me han hablado muchísimo Del mangú ¿Tú ya lo habías probado? Sí, ya lo había probado Vamos a ver si esto está tan bueno Como lo que yo había probado Anteriormente Mmm Esto sabe a tostones Parecido Y con la cebollita morada Oye, esa es otra cosa Que me he dado cuenta Que la cebolla que ellos comen Es cebolla morada En Venezuela tenemos la cebolla blanca La clásica, digamos Aquí usan muchísimo la cebolla morada Y esto con cebolla Está más bueno Sí, sabe como a plátano sancochado Machacadito Exactamente Es un puré de plátano Y seguimos Seguimos Sí, paramos No Hay que seguir, por favor Seguimos con El mofongo Vamos a probar entonces el mofongo El famoso mofongo Que también lo he escuchado muchísimo Y me encanta la presentación Mira Una presentación muy linda Ya va Yo ya no sé cuál es mi favorito Si el mofongo o el mangú Sí, cada vez que vayas probando uno nuevo Ese va a ser tu favorito Porque tú estás Ahorita es el mofongo Me encanta ese toque que le da el ajo ¿Verdad? Es bastante bueno ¿La comete? Mordes, ¿por qué? Mira, aquí se perdieron los modales Hasta dejamos los cubiertos de lado Porque esto está demasiado bueno Y Oye, ya hace poco los dominicanos Tienen tanta energía Mira, le he hecho un poquito de mofongo Y le pongo al sancocho Ay, y yo me lo he hecho encima Oye, que ya sepa que los dominicanos Son así tan chévere Tan amable Tan pana Tan sociable Porque se la pasan comiendo cosas ricas Eso les da energía Energía gordelia Ahora imaginemos que ayer nos fuimos Hostias, tío De copas ¿Cómo le dirán acá? Oye, anoche me dio un humo Que ya tú sabes Entonces por eso voy a comerme aquí un sancocho Un sancochito al huevo Entonces vamos a comer un sancochito de los buenos A ver, prueba para ver qué tú dices Anoche me dio un humo con romo Así que yo voy a probar esto por acá Esto tiene de todo Vamos a ver qué es lo primero que pongo Tiene víveres Esto en Venezuela se llamaría un cruzado Con verduras Ay, qué rico Mira, más plátano En el hervido Esto está Esto se ve potente Mira, si no se te pasa El ratón Con esto Con esto, mi amor Usted lo dimos por perdido O se te pasa el Mickey Mouse O se te pasa el Mickey Mouse Ay, no Esto está delicioso Yo me quiero venir a vivir por acá O en su defecto Llevarme un dominicano Que me enseñe a cocinar todo esto en mi casa Que se quede conmigo allá en Venezuela De mis videos bordelios Este es mi video favorito Cancocho Mofongo Mangú O sea, el mangú No Es demasiado sabroso todo Amo la comida dominicana Me encantó Ahorita falta el chivito de campo Que yo nunca he probado chivo Porque a mí me da lástima comer chivo Cordero Y conejo Mis amigos me dicen Bueno, Chama, es lo mismo que te comas una vaca Sí, yo sé, pero no sé El conejo me da como cosita Y el chivo también Pero aquí se ve más bueno ese plato Hay otro plato también que es típico Acá, la bandera Yo llegandito al aeropuerto Me dijeron Oye, me te tienes como una bandera Eso es arroz con abichal y calne Así que le mando un saludo A Dennis y a Junior Que fueron los que me recomendaron ese plato Yo lo probé ayer Chicharrón Aquí comen mucho chicharrón En la calle venden por ahí así chicharrón Ok, vamos a probar el chivito Entrómpale pues Ay, el chivito tiene huesito Ay, pobrecito Este chivito debió haber sido bonito Que es algo que tenemos que comer en el almuerzo Acompañado de un plato La bandera, por ejemplo Acompañado con nuestro mofonguito Me encantaría que te un almuerzo con Mangú y chivón del campo Y esto de merienda Una merienda live Una merienda super live Para nada gordelia Esto es una merienda, mi amor Cero calorías Digna de Miss Venezuela Digna de Miss Gordelia Que te pasa Fuera las Misses Esta gente es flaca Yo no la quiero aquí en mi canal La gente que come pura lechuga y atún no me gusta A mí me gusta así La gente que come power Que come mangú Que come cosas potentosas Llegó el postre Guineo flameado Esto está chulo Ok, vamos a probar Cuando se apaga Y se apaga para cuando Aquí está nuestro postre Dominicano Guineo flameado O cambures Así le llamamos en Venezuela Ay no, esto se ve más bueno Tu talito para probar esto Papi chulo Se le hizo caramelo De verdad Que esto es un postre gordelísimo Oye, estamos cerrando esta comida Con un chupito dominicano Un digestivo Ron dominicano Con fruta de la pasión Con parchita ¿Cómo le llaman acá? Chinola Oye, se me olvida Con chinola Esto se toma así de un traje De un guamazo De un guamazo Es fondo blanco Bueno, bueno, bueno Digestivo gordelio Porque está dulcito Me gustó Gracias a ti Gladys Por invitarme a tu canal Gracias por esta gran experiencia Compartiendo contigo Acá en Dominicana Gracias a los dominicanos Que han recibido A muchos venezolanos Como a Luis por ejemplo Gracias por tratarnos tan bien Por atender al turista De tan buena manera Yo estoy enamorada de este país Estoy enamorada de su gente Y su comida ni se diga Ahora es mi comida favorita Así que bueno Nos vemos en un próximo video Vayan al canal de Luis A ver si les gusta su contenido Que tiene mucho acá República Dominicana De verdad Que los videos están Bien interesantes Sigue así Luis Espero que Chocala Tengas muchísimo éxito Nos vemos en un próximo video Besitos eléctricos para todos Chao Oye, ¿qué tú haces? Estaba haciendo el ridículo Te quemaste? A ver, vení a Dominicana Pero ahora está conmigo Es como mi sueño Porque a mí me encanta el plátano Fuera de chinazo Gracias Luis Por compartir conmigo Y con la gente del canal Gracias a ti Carla En el escudo Ahí tenemos una Biblia abierta Y nuestro lema es Dios, Patria y Libertad Bien El azul significa la paz Que nos dieron nuestra patrota El rojo significa La sangre que derramaron Bien Y la cruz significa la unión ¡Vamos juntos! ¡Eso!